... Nosotros iniciamos esto Ahí fue que inició esto de un millón de asociaciones Yo me siento bien Porque yo motivé a nosotros muchachos A que forman un millón de asociaciones Vamos a comenzar con esto señores Yo voy a recibir ahora A una persona que nos honra con su presencia A la DJ Profesional A la familia de DJ Profesional Es un placer presentarlo Que hable este evento Es internacional, lo han visto en el show de Cristina Don Francisco El mundo entero Ha viajado, ha cantado Él no es de Chirolista Su gran trayectoria, ha cantado por Luis Miguel Ha cantado por un millón de artistas famosos Con nosotros Carlos Silva ¿Dónde está la bulla? ¿Dónde está la bulla? Es el mejor artista dominicano Onde quiera, el mundo entero Representa a nuestro país Y está con nosotros aquí esta noche Bueno, muchisimas gracias Para mí es un placer estar con ustedes esta noche señores Es un gran honor Tal vez no es mi género Si hay un poquito de... Volvemos a este micrófono por favor aquí Mi género no es el mismo que me está promoviendo Pero sin embargo Cuando yo comencé a escuchar la música de ustedes Yo siempre fui romántico En principio fui muy escéptico Hoy Me inclino con mucho despeto Ante la música del dembow Y todo lo que ustedes tienen Es realmente la cara nueva de la música del mundo Yo sigo siendo un romántico En el mío Y para todos los dembow Esta canción Ahora más yo tengo también Para todas las mujeres que están aquí esta noche Con mucho respeto Con esta canción es baja respeto Quiero Escudarte muy despacio de tu piel Y dejarte un cariño de viva y poder Contemplarte Contemplarte Acabar como andes Y luego Y luego Y mudarte sobre un lienzo con mis labios Al pincel Que te conozco Que te conozco Y me hace daño Que quiero amanecer Y ver el sol Que se pone así al sur Por entre tus sueños Y la luna Lleve los años Y te conozco Y te conozco Y le llevo el sol Y te conozco Y el sol Quiero Enmarcar Amarcar tu huerto y con la altura en mi gloria, quiero enfartear sobre mi arco iris, que me hagas las estrellas, solo eso quiero, solo eso quiero. Quiero diseñarme un abrigo de tu piel, y ponérmelo al derecho y al revés, no me importa de qué forma. Quiero diseñarme un abrigo de tu piel, y ponérmelo al derecho y al revés, que me hagas las estrellas, solo eso quiero. Quiero diseñarme un abrigo de tu piel, y con la altura en mi gloria, quiero enfartear sobre mi arco iris, y con la altura en mi gloria, y con la altura en mi gloria, quiero enfartear sobre mi arco iris, que me hagas las estrellas, solo eso quiero. Y con la altura en mi gloria, quiero enfartear sobre mi arco iris, que me hagas las estrellas, solo eso quiero. Señores, yo quiero unas palabras breves, muy breves. Me despido con la próxima canción, si me das un poquito de defecto para... Ok, cuando yo estaba de vida mundial con la canción... No me dejes morir en esta oscuridad, no me dejes así, de lindo tan mortal... Esa canción me llevó a nosotros con una bandera dominicana al mundo entero. Me tocó dos años entrar en México, me tocó dos años entrar en Puerto Rico, porque esas gente son nacionalistas, primeros sujetos. Cuando aquí en la emisora de República Dominicana, yo fui nominado a tres casandras. Cuando vine al país y supieron que yo era dominicano, es una historia penosa, pero es real. La radio sacó un disco de las emisoras para que viniera a pagar la payota. Sin embargo, los artistas internacionales, suena aquí en México ese día sin pagar nada. Si no hubiera surgido este nuevo evento que viene de Dios, que son las asociaciones de DJ como el Señor, la potencia es uno de ellos. Que arrodillaron las emisoras del país, arrodillaron así, cuando empezaron a pedacear los discos. Y son hoy los dueños que lo que pegan a los artistas. Señores, todavía tuviera pasado lo mismo. Armando Félix, señor Marino Interprice, nuestra próxima vida por Sudamérica. Muchísimas gracias por la oportunidad. Oscar Carrera, José Carrera, que cada uno de los meses de nuevo, hermano mío. Y a todos ustedes les abuelven mucho éxito. Y a todos ustedes les abuelven mucho, hermano mío. Carrió, Char Image, silencio. Y a todos ustedes les abuelven mucho, hermano mío. Y a todos ustedes les abuelven mucho, hermano mío. Y a todos ustedes les abuelven mucho, hermano mío. Si me deja